Oh my god, amor, ellos chequen el amanecer Qué bonito se ve ¿Qué onda? ¿Cómo están? Como se pueden dar cuenta de seguro, este video va a ser un poco diferente a lo que subo en mi canal Si no saben, tengo un canal de vlogs, ahí es donde subo vlogs Pero decidí, no sé, literal, no íbamos a grabar nada hoy Y dije, no, voy a hacer un video para mi canal, voy a hacer vlog, voy a hacer algo diferente Estamos, como pueden ver, campando, pero fancy Son, las llaman burbujas Esa es la cama, como pueden ver, y está pegada a otra burbuja Ahí está el baño, le hice todo un tour en mis Insta Stories, no sé si lo vieron Pero sí, chequen este lugar que nos estamos quedando Tiene jacuzzi también, fogata, mi bebito Acá un lugar para hacer chill, tiene como una camita y todo, está súper bonito Acá hay baño también Y sí, estamos, pues, en el desierto, estamos en Joshua Tree ¿Sabes lo que nos olvidó? ¿Qué? No le echamos huevos Ah, no, le echamos huevos Es que me emocioné porque dije, voy a grabar eso y se me fue la onda Estaba haciendo desayunar, cheque Mi breakfast bowl, pero tiene... Normalmente lleva huevos Con razón, lo estaba viendo y dijiste, algo raro, algo le falta Sí, sí, ahorita lo prendes otra vez Pero sí, llegamos ayer en la noche y decidimos venir para acá para celebrar el día de San Valentín Un poquito temprano Y sí, morrillos Oh my God Estoy tan feliz de estar aquí Así que espero que les guste mucho, mucho este vlog Así es como se tenía que ver Ya le puse también aguacatito, cilantro y... Chile de árbol Chile de árbol Esta la hizo mi suegra y literal lo pongo en todo Y perdón, hizo un café Pero nunca lo habíamos hecho con... Es como un filtro Es como un filtro, ajá, que lo pones en tu taza y después le pones el agua No sé, la verdad yo nunca lo he usado, nunca he visto que alguien lo usara Y sabe pura agua, con poquito café y leche Sí Nos tocó regresar a la tienda otra vez Literal, nos la rifamos esta vez Muchas veces se nos olvidan Se te olvidan Se nos olvidan Se nos olvidan Se nos olvidan Cosas así como grandes Pero esta vez fueron cositas chiquitas Y fuimos a la tienda Y sí Pero honestamente mi mente está como... No aquí Pero sí, la cosita para abrir vino Este clamatito La salsa para hacer steaks Que no sé si lo vamos a hacer hoy o cuándo También más hielo Porque con el calorón se derrite de voladísima el hielo Y leña Porque el jacuzzi se prende con leña Y nos vamos a meter a huevo hoy Así que sí, de una vez lo vamos a calentar Porque según eso tarda de 4 a 6 horas, ¿verdad? Para calentarse Pues la primera vez dijo de 3 a 5 Y después le cambió De 4 a 6 Pero sí, tardan unas cuantas horas Así que de una vez lo vamos a poner a calentar Y pues para la fogata de la noche Porque hasta un freazo Déjenme les digo Ocupas el fuego a todo lo que da ¿Ven esa bolita de ahí? También es otro Airbnb Y pues es como nuestra burbuja Pero diferente ¿Tuviste las fotos de ese? No, yo no Pero se ve también curadilla Y chequen, acá está el de nosotros Esas dos cositas ahí Esos somos nosotros ¡Ea! Miren, así es como se prende el jacuzzi Para que se caliente Ayer la intentamos Por un rato Hicimos un desmadre Sí Pero aunque sea aprendimos a aprenderla Así que hoy no vamos a batallar tanto Eso espero Ayer no nos metimos No sé si les dije o no Porque pues iba a tardar tantas horas Para calentarse Pero hoy nos tenemos que meter Nos podemos ir de aquí sin meternos Ahí Oh, y ahorita También voy a poner a brincar cuerda Y hacer poquito ejercicio A ver qué Qué puedo hacer Nos trajimos dos pesas Y Para brincar la cuerda Y mis estos Estos A ver qué Qué hacemos Ya ven que fuimos a comprar todas las cosas Hielo Este Comeramos cerveza Todo lo dejamos en el carro Y nosotros acá Y haciendo ejercicio Oh my god Ay, chingón Ay, thank you Reclamato Ya terminamos de hacer ejercicio Fue una mini rutina Solo para sentirnos como que Ok Hicimos aunque sea algo Antes de tomar una cerveza Antes de tomar una cerveza Es para no sentirme Guilty Pero Pelón tuvo una Idiota Dice Pues a ver qué alto Podemos subir a ese cerro Y yo así como que ¿En serio? ¿Es la que quieres hacer? Sí podemos Sí podemos Pero sí morridos Deseamos la suerte Que no nos Vayamos a caer Más bien yo Ya saben Cómo soy de torpe Caminando Veo un montón De esos hoyos morridos Me da miedo Dijeron Pues en el Airbnb Que hay este Ay, iba a decir Fantasmos Que güey Que hay este Víboras Coyotes Y no sé qué más Y veo eso Y digo Oh my god Ahorita va a salir una víbora Y me va a agarrar No es buena Pero me está dando miedo También ahí ¿Vean? Es que por aquí Bebito Por aquí no es para Para nosotros Es para los animalitos Nomás Pero al parecer Lo tenemos que seguir No me tocaste Ni modo Ya casi ¿Cuál es la meta? Me meto a llegar A esa Que era de allá arriba Esa Es la que le apunté De hecho Desde lejos Sí Vamos a ver Si podemos llegar A ver Chequen morreros Ahí está Desde aquí Lo lejos Que estamos De nuestra burbuja Y chequen Aquí ya se ve mejor La otra Vamos a escuchar Mi respiración Mientras la hago zoom Chequen Uy, se ha curado También Bebito Ten cuidado Está bien alto Ten cuidado Y aquí estoy Bien a tierrita Llegamos No es por nada Pero Sí está bastante lejos Caminar hasta allá Y después subir Aunque sea Lo poquito que subimos Me cansé La neta La neta Yo también voy a meter A bañar Para maquillarme Para unas fotos A ver ¿Cuántas alcanzo A tomarme? Ay no ¿Por qué me quité los lentes? Perdón Se ve horrible Relax Bebito Me ajustó Te ves bien ajustó En la sombrita Porque es un calor Pero yo Voy a meter A bañar No sé cómo funciona Esta cosa Esta es la regadera No sé cómo funciona Así que Pues a ver ¿Por qué no? ¿Por qué no? Literal Deberían de ver mi cara Mientras le muevo Las palanguitas Yo soy así Pero siento que Me voy a mojar toda Pero No sé por qué No estoy aprendiendo No sé qué estoy haciendo mal Me asustó Me asustó Ya por fin Me bañé Ya tengo mi bikini puesto Me puse un montón De bloqueador Porque ahora sí pueden ver Los estudiantes Del corpino que tenía puesto Me quemé machín Y ahorita Me estoy maquillando Me hizo una bebida Me hizo una bebida Pues me abrió una white cloth Y le puso chilerito Te hice una bebida Dale crédito Me hizo una bebida Le puso chilerito Y tajina Acá arriba Pero sí Ahorita Aquí ando Bien chillaxen En la silla Con todo el maquillaje Para Pues ya saben Las fotos No pueden faltar Hay que aprovechar Todo esto Y también estamos Seguimos esperando Que se caliente El jacuzzi Está Pero no dice que está Bien Que está calentito Lo toqué Yo soy bien fiolenta Así que para mí No está caliente para nada Sí creo que Voy a esperar yo Un ratito más ¿Te vas a esperar conmigo? Sí Ok Nos vamos a esperar Un ratito más Creo que ya Se está soltando el aire Ay Ya me terminé Mi pela Mi pela Ya me terminé De maquillar Ya ahorita Pelón Me hizo una sesión De fotos Acá mero También Este nos damos Unas fotos aquí Casi no pueden ver Pero como pega el sol Literal Te ves bien Bien mamacho pues Hay que bajarle Ay amor Ahorita ya se ve mejor Estás Estás O no Ahora se ve muy oscuro Y ahorita Peloncha Se puso a cocinar Un steak Huele tan rico Y tengo tanta hambre Trajimos la verdad Como siempre Cada vez que vamos A cualquier parte Siempre nos pasamos De comida Pero es mejor Tener más Que Que no tener ¿No? Si me entienden Entonces Lo bueno Unta mi white claw Ya cero white claws No Es apenas mi segunda Salud Te amo Te amo Te amo más Salud Marrillos Siguiente outfit Nos le puse una bandana Chamarra de piel Y mis converse Pero ahora vamos a ir Por donde estábamos Hace ratito Acá arribita Y a ver A ver en donde Todavía no estoy segura Todavía estoy segura De este outfit Así que si Veo las fotos Es como que No Mi hija No Pues no Las voy a subir Pero en mi cabeza Se veía Cool ¿Saben cómo? Fotógrafo ¡Cáile! Por cierto Alguien Otra vez Se le dan sus chanclas Y siempre Agarra las mías ¿Eso es un mío? ¿Cuál? Me quedan bien Bien mal Bien chiquitas Pelón ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! El viento, como estaba antes, ahorita ya es por 5 Tengo mi bikini abajo todavía porque estamos esperando a que se caliente esta cosa Que todavía no se calienta Pero ahí va, ¿no? Yo no me voy hasta que me meto a este pinche jacuzzi Yo sé, literal Acabamos, vamos a hacer de comer, de cenar Vamos Pelón me va a hacer la pasta de... ¿De qué? A ver Muscles De choros Choros Son las 5 y media Con las 6 y media ¿A una hora? Sí ¿Mocos? ¡Stop! La visila antes de empezar cada toma Es de que el frío se salen ¡Chequen! Ya se prendieron las dositas de acá arribita ¡Qué bonitas! Ya pronto van a poder ver todas las estrellas Espero que se vea, aunque sea en alguna de las cámaras Sé que en el iPhone sí, con foto Así que si no se ven Tomo foto y les muestro Pero literal se ve hermoso O sea, un montón de estrellas Un montón Ok, morridos Cambio de planes En vez de que Pelón haga su pasta de choros Va a ser una pasta con pollito O sea, los mismos sabores Pero con pollito en vez de choros Solo porque ¡Chequen! ¡Qué chiquitas están las cositas! Esa ollita está súper mini Mi mano está más grande que ella Y esta, donde iba a ser los choros Pelón Está... O sea, ¡súper chiquita! ¿Y ni modo los choros mañana? ¿Ahorita? No hay pedo No hay pedo A ver cómo lo hacemos cuando lo comemos ¡Sí! ¡Ay no cabrón! ¡No te puedo! ¡Ay no cabrón! ¡Ay no cabrón! ¿Rica? ¿Te gustó? Ya ves que no es como... Lo que siempre haces No es lo que esperaba, pero pues... ¿Pero está rico? ¿Sí? ¡Predalo! ¿Verdad? No quiero tan mal Pero probadlo, picoso ¡Mmm! ¡Está bien rico! ¿Te gustó? ¡Mmm! ¡Qué bueno! Te la rebaste Gracias Gracias Gracias, Edito ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Provecho! ¡Provechito! Voy a comer Antes que nos dé más frío ¡Hola! Me tocó despedirme de ustedes ya en casita Literalmente esa noche nos metimos ya a la burbuja Y hacía un montonal de frío Que ni uno de nosotros quiso ir por la cámara afuera Porque la dejamos afuera Lo menos que no le pasó nada Si no, imagínense No hay vlog Pero sí, me despido de ustedes ya en casita También bebito Les dice bye Y sí, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho Este vlog Me dicen qué les parece Porque me gustaría hacer como tipo vlogs de vez en cuando Si hacemos algo divertido No sé Díganme qué les parece Pero sí, les mando un besote Gracias por este video Los suscribo mucho, mucho, mucho Se me cuidan mucho Y nos vemos la próxima ¡Bye! ¡Ay, mis sueñas! ¡Bye! I can't take my eyes off you You'll be like heaven to the top